Ya es fin de semana, me llaman mis panas, quieren un carrete pa' vacilar No me importa en qué lugar, me siento espectacular, ready for the party mama, oh no Esta noche no importa nada, nos vamos de farra, totalmente encendido para faranduliar De tu por discoteca mama, nosotros somos la fama, en el VIP con mucho Red Bull y alcohol En la discoteca con su Red Bull y alcohol Ella no dice nace, no se deja llevar y se monta pa' la pista a bailar, le encanta, pero no lo va a disimular, la vuelta loca a cagar y se pone a jugar, no quiero que tú dejas ese vaso vacío, tan claro que eso que tú tienes ahí es mío, ella se prepara para actuar y nunca se separa de mí, dice que todo eso es para mí, me gusta con el swag hold on, tú ya sabes quiénes son, oye loca tengo que apagar, pero yo sé que le puedes poner a round, ponele más Red Bull, lo que estamos a full, ando con DCDs, da que explota el flow Quiero ver a todo con un vaso en la maquete, que quiero ver a todo con un vaso en la mano Quiero ver a todo con un vaso en la maquete, que quiero ver a todo con un vaso en la mano Esta noche no importa nada, nos vamos de farra, totalmente encendido para faranduliar De tumbos, discoteca mama, nosotros somos la fama, en el VIP con mucho Red Bull y alcohol En la discoteca con su Red Bull y alcohol, noche prendía con Red Bull y alcohol Hoy con mi combo listo y ready para vacilar, mujeres vuelta locas ya comienzan a sudar Con money take the control, lucha Red Bull y alcohol, el party se formó Wow 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 Hey D, turn it up, que esto ya se prendíao, todo el mundo bebiendo pura Red Bull y alcohol Quiero ver a todo con un vaso en la maquete, que quiero ver a todo con un vaso en la mano Ya es fin de semana, me llaman mis panas, quieren un carrete pa' vacilar No me importa en que lugar, me siento espectacular, ready for the party mama, oh no Esta noche no importa nada, nos vamos de farra, totalmente encendido para faranduliar De turn por discoteca mama, nosotros somos la fama, en el VIP con mucho Red Bull y alcohol En la discoteca con su Red Bull y alcohol, noche prendía con Red Bull y alcohol Ok, ok, el día es el decano, Hot Money Music, Giovanni el Diamante, Boss Record Music, sube Hey D, turn it up, que esto ya se prendíao, todo el mundo bebiendo pura Red Bull y alcohol Hey D, turn it up, que esto ya se prendíao, todo el mundo bebiendo pura Red Bull y alcohol Tecate la tar coaches con su Red Bull y alcohol ¿ çıkaste bien esta tarde? Por eso ya que estoy con respecto a que la Guarda del Garofalo Pondez besondé